Música Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock en un nuevo episodio No sabéis por donde lo dejamos, en el anterior episodio hicimos un montón de fotos Para que luego el tío de las fotos nos matara, pero bueno, no nos matara, lo intentara, pero lo reventamos a placer Estoy justo en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar, necesitaré tu ayuda, mi familia no estará ni a 100 metros de distancia Venga, la familia de Atlas ¿Cómo se compraban las ranjas estas tío? No me acuerdo Que guay, cada vez en una balsa, que bonito Este de Neumo, parece, me recuerda lo de... no me acuerdo en que película era, que sí, que metías tubitos y iban por ahí, los típicos tubos de empresa ¡Fuera! ¡Fuera! Vale, no hay nada por aquí Vale, es lineal ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Un cañón? No sé Mola, me mola todo el rollo Este es un par de este mundo Universo Claro que siempre vete las botellas que hay por ahí Tiradas Pulsa el interruptor de la cabina de control y déjame entrar Creo que ya es hora de que nos conozcamos Sí Atlas Te has divertido Pero ya basta Si pulsas ese botón Descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo Pero hay que pulsarlo obviamente El juego tiene que avanzar Vale, vale, vale Ahí está el botón, tío Vale, eso es más adelante Que estábamos haciendo exactamente Donde está su familia o algo Me ha cerrado, me ha cerrado ¿Qué es ese? No habla ¿Se te ha fundido el fusible? No se ve nada en esta cabina Dame un segundo y te sacaré de ahí Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a buscarte, aguanta un poco más Se ha ponido la boca, no se oye Esto está tan oscuro Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte Quizá pudieras advertirle Ojalá pudieras hacer algo De fuera Salvo quedarte ahí plantado Y verlo morir No, hazla Ahora habla Maldito sea ¡Hazla! Están por todas partes No puedo contenerlos Tengo que retroceder Saca a mi familia de allí Y nos regruparemos en cuanto podamos Corriendo Voy Voy al submarino Algunas no están traducidas Algunas Foto, foto, foto Foto, foto Oh, lo último en la línea de nutrición esta Hace que la comida resulte el doble de sabrosa Mmm A poner, a poner aquí Tío Tío, me están, me están spameando el WhatsApp De un momento Vale, 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 vale Seguimos, seguimos, seguimos Espera, espera, espera No estoy pensando en lo que hago Vale Ahora vamos a ir un poco más tranquilo Así habla el sexo ¿Qué ha pasado? Sal si cueres Sal y nos regruparemos No me metas prisa Que, me pongo muy nervioso Anda No me metas prisa Andras, Ryan o Montaigne Son todos iguales ¿Dónde tienes bajoso? ¡Ah, qué tal! ¡Cuáles, tardo! ¡Ah! Ahí me da su cosa Espera, espera Espera ¿Cómo se va por aquí? Hay tiempo para todo Para emborracharse Y para escuchar un audio He pasado la mañana Charlando con esa científica Hermana Está bastante perjudicada Desde luego Como todo ¡El submarino! ¡No! Ahí va Te vuelas como un asesino Y pretendes escurrir el bulto Como un ladrón No eres un agente de la CIA ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse De un misterio Descubrirlo O eliminarlo ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal y dirígete a Arcadia! ¡Por Dios! No tío Lo he hecho sin querer Ese cerdo irlandés Me ha ofrecido un trato Los entrego a Fontaine Y me voy de rositas Así de simple ¿Cómo sé que ese gordo cabrón No trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan Todos para Fontaine? Todos trabajan Fontaine tiene el Adam Y todo el mundo lo quiere Ryan trabaja para Fontaine Ryan tiene mucha labia Y un buen traje La gente del exterior No trabaja para Fontaine Incluso aquí abajo Cualquier idiota puede ver Hacia qué lado Se inclina la balanza Yo quiero ver la familia muerta No puedo No puedo Jodío Qué juego más rollo Tres vientos Son más ahí Dejará La mujer ahí No me quedan perdidos Esto me queda un huevo Perfecto O sea Se han muerto Vale, bien Mejora tus armas En un terminal Power to the people Power to the people Mejorar las armas Más era lo de Sí Lo de que parecen municiones Un vaquerito ahí Bienvenido al vaquero de la munición No, no Eso es otra cosa Power to the people A ver el mapa El mapa El mapa Moira Patrick Que propio de raya Espera que casi estemos fuera Y entonces tira de los idos Encontraremos a ese cabrón Lo encontraremos Y le arrancaremos el corazón Vale Yo vine a este lugar A construir lo imposible Aquí hay algo Tú viniste a robar Lo que jamás Podrías construir Un bárbaro A las puertas de Roma Hasta el aire Que respiras Corre a mi cargo Pues Respira hondo Así luego Podrás recordar Cómo sabe Ve a la batisfera De colinas ondulantes Te llevará derecho Hasta el mismísimo Diablo Entonces Todas las cuentas pendientes Quedarán saltadas Vamos a entrar aquí Ese cerdo irlandés Me ha ofrecido un trato Los entrego a Fontaine Y me voy de rositas Así de simple No otra vez No Cómo sé que ese gordo cabrón No trabaja para Fontaine Cómo sé que no trabajan Todos para Fontaine Fontaine tiene el Adam Y todo el mundo lo quiere Ryan tiene mucha labia Y un buen traje Incluso aquí abajo Cualquier idiota Puede ver hacia qué lado Se inclina la balanza Yo no No Ese cerdo irlandés No, pero si Ha crecido un trato Los entrego a Fontaine Y me voy de rositas Así de simple La gran cadena Cómo sé que ese gordo cabrón No trabaja para Fontaine Qué guay Cómo sé que no trabajan Todos para Fontaine Es la tercera vez Que oigo esto ya Fontaine tiene el Adam Y todo el mundo lo quiere Ryan tiene mucha labia Y un Ahora Parece que esos pobres diablos Han empezado a ver fantasmas ¿Qué esperas, tonto? ¡Precioso! Ryan me ha dicho que es un efecto secundario Del tema de los plásticos Los recuerdos de un pobre mamón Se transmiten a otro A través de las muestras genéticas Días de agua Lunáticos Rebelión Y ahora puñeceros fantasmas ¿No es genial vivir en Rapture? Esos fantasmas que estoy viendo son Recuerdos de otro Por los plásticos ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¡Sorpresa! ¿Cómo se llama esto? ¡Splitter Houdini! ¡Pues aparece! ¿Ya ves? ¡Splitter Houdini! ¡Oh! ¡Vaya, hombre! Me habría dado un todo a la cara ¡Cuidado! ¡Haz vuelto! ¡Hombre, ya! ¡Voxáfono! Hoy, Arcadia ha quedado cerrada Para todo el mundo Salvo para los clientes De pago El tipo me contrata Para levantar un bosque En el fondo del mar Y luego convierte Un paseo por el bosque En un lujo Ryan pregunta ¿No debería un granjero Poder vender su comida? ¿Es que un alfarero No tiene derecho A sacar provecho Del producto de su trabajo? ¡Ay! Empecé a discutir con él Hasta que recordé Quién firmaba Mis cheques Lo único peor Que un hipócrita Es un hipócrita En paro Que guay, tío Ryan dirigía al cotaro La verdad ¿Y cómo subo? Por aquí Por aquí Ah, vale, ya Ya hemos subido Vale, vale, vale Poco a poco Ahora por allí Por allí no hay nada No, no hay nada Es por aquí Es por aquí Vale, vale Me pierdo, tío En el bosque espeso Oh, cariño Me he recombinado De maneras Que no imaginarías ¿Y cómo ven aquí? ¡Me pone tu cariotipo! ¡Mátate con la genética! Y te ves una Y te ves ahí una ¡Ja, ja, ja! Ah Menuda nochecita Tengo preparada Todo está listo Flores, botella de vino Incluso dos entradas Para el jardín de té Eran esos, ¿no? Nada pone más de humor A las pibas Que la noche de Arcadia Ya solamente Tengo que pasar Por Tristiker A recoger una jeringa médica Para asegurarme He oído Que esta no es precisamente La primera vez Que Angelina Va al jardín de té He supuesto Que eso funcionaría El proceso de potenciación Ha sido un éxito Las babosas olas No podían proporcionar Suficiente Adam Para trabajar el sello Pero combinadas Con el huésped Ya tenemos algo La babosa queda incrustada En las paredes Del estómago del huésped Y después de que este Se alimente Provocamos la regurgitación Y obtenemos una producción 20 30 veces superior De Adam Nútil El problema ahora Es la escasez de huéspedes Fontaine dice Paciencia Tenenbaum Pronto abrirá sus puertas El primer orfanato Little Sisters Y se resolverá Ese problema No estoy entendiendo Cómo subir Por supuesto Con el fuego Se podría quemar Pero no No parece Incluso pinta Entonces Por aquí Pero no Si No Hay para atrás Desimpreciando Sin que era el botón De salgo No 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 Es una zona Diferente O sea Tío Pues aquí he estado Aquí he estado ¿No? Me dice que he estado ¿Ahí arriba? Como supongo Dice Dice que Dice que ahí arriba he estado O sea En algún momento Porque está coloreado ¿No? ¿O no? No sabemos De los colores Hostia Se me Se me está yendo A la cabeza Jardines de té Hay tres puertas Pero una no lleva Una lleva aquí Y aquí no hay salida ¿No? ¿Y por aquí No pasa? Así Tal cual Es que Suponía que el juego Quemaría la madera Pero No ¿Quién es Atlas? ¿Eh? ¿Quién es Atlas? Ryan me va a machacar Nos machacará A todos Que no sé subir Dale tiempo Que no sé subir Ayúdenme a subir Ah, sí Las flechas Aquí un hombre puede montar Vamos a seguir las flechas Era por aquí Me cago en la cosa Sí que era por el lado Vale, vale, vale ¿Eh? 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 ¡No me... ¡Huye! ¡Efermo! ¡Estás enfermo! ¡Huye! ¡Lester! ¡No, seguimos! ¡Gracias! ¿Y yo? ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Siempre está el estornomático ¡Hombre ya! ¡Flojando el aire! ¡Hombre ya! ¡Hombre! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! ¡Diu! ¡A! Es un mal trimestre, nada más. Qué guay. Piratear cosas cuesta dinero. Lanzador químico. Todo irá bien. ¿No te atreves a dar la cara? Tornillo de acero, manguera de no sé qué. ¿Qué estoy cogiendo? Me ha dicho algo, componentes para hacer algo. ¿También hay crafteos en este juego? Espera. ¡Snap! ¡Bueno, hombre, autopirateo! A ver si me gusta. Vine a hacerme rico. ¡No me vienes! ¡No! ¡Es mi terri... ¡Ah! ¡No me vienes! Vale. Yo he supuesto que eso me haría daño. Vale. ¿Qué hacemos con esto? Cómo lo... Le damos y ya está. ¿Faltamos? ¿Pasamos por debajo? Estrógeno líquido. Ya ves. Ah, mejor comérselo. Bueno, no es tanto... No es tanta vida. Hace muy poco daño. Mejor comérselo. Yo ya no sé dónde estoy. He perdido esto. Jalditos... Jaldito jardín botánico ¡Gilipo! ¡No es el brazo! ¡Nadie! Es por ahí, ¿no? ¿Qué es ese ruido? ¿Esta torreta es mía? Sí No sé dónde voy Saturninos, corred Ya vienen Ya no tengo ni idea De dónde estoy U-Invent Este lugar es nuestro Ah, eso era un hudini Terminal U-Invent Inventar objetos Anda, qué guay Que atrever automático Ah, con materiales No lo inventas O sea, lo construyes Eres toda una belleza ¿Cómo limito esto? No puedo quitarlo, ¿no? No lo tengo que comer No sé cuánto llevamos Pero bastante, creo Tío, y si subo por aquí ¿A dónde aparezco? Dios, en el mapa Esto es una follada Porque si quieres investigarlo todo y tal Mira, ahora la fecha acaba de cambiar Bruscamente La fecha acaba de cambiar Ahí se ven por todas partes Por todas partes Oh, oh, oh Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Espera, espera, espera Espera Tranqui, tranqui, tranqui Vale Otra Otra Una más Eh... Perforante, 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 perforante Antipersonal, no No, 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 no No, la perforante es de aquí Antipersonal, no Leche, pues nada Para tomar, por favor Levanta, por favor, señor Pompad Por favor No, 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 no Tranqui, niña Agallar Estoy intentando pensar Incluso en la creciente oscuridad Eres como una vela encendida Has salvado a las pequeñas Por favor, podrías haberse mostrado cruel Te envío algo extrañal Y a lo que ha hecho Tío ¿Quién es esta gente? Cuando te golpea, niñitas Uy, pues si ya la tenía Me la ha dado más, encima Era la descarga más fuerte, ¿no? Que guay la descarga Estoy lista para ir Ha habido una tremenda presión Para regular el tema de los plásmidos Ha habido efectos secundarios Ceguera, demencia, muerte No, bien Pero, ¿de qué sirve nuestra ideología Si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño Que llora a voz en grito Al primer indicio de molestia El mercado es paciente Y nosotros también debemos serlo Loco de la... Hay, alguien ha... Hombre, a ver Yo soy el maldito No, pero... Espérate No ha sido una buena idea ¿He muerto? Ah, me han matado Hombre, me tenía que pasar Mita cámara Sí, pues a ver ¿Dónde está esto? Gracias Muchísimas gracias Perfecto Desbellejador Una de las creaciones más populares De hashtag Haxmar Acceder al lugar Es que ellos Quieren mantener tan dejado Reduce la dificultad De piratear cargas fuerte Y cerradura de combinación No, Teresa No No, guarda del banco A ver Ranura de plasmio Oh, vamos a meter ranura Ranura Eh, sí ¿Qué tenemos? El de las cajas fuertes Nada más Vale, pues el de las cajas fuertes Eh, tónico piso A ver Botiquín este de a neve Y ya algo más Vamos a poner este Vale Vale, nos queda 80 Vamos a comprar otro Combate O una mejora de algo Eh, pues salud Entre pies y ventas Reduce los precios Nada me convence Es cual era el que teníamos más ¿Este? No, pues este no era Vale, pues no, está Ya hemos terminado Vale, muy bien Pues lo vamos a dejar por aquí Hora de dormir, señor P Bueno, pues lo vamos a dejar Eh, pero esa la podía rescatar Así que nada Un saludo Y en el siguiente episodio Continuaremos En este maldito laberinto Hasta la próxima Adiós